Qué gusto saludarlos en este hermoso 17 de abril, este miércoles de comunicación. Mercurio, luna creciente en el signo de Leo. Excelente para cortarnos las puntitas del cabello y nos crezca así muchísimo a lo largo. Además, hay atracción, química, magnetismo. Es un día perfecto para la comunicación en cualquier ambiente, pero especialmente en la pasión y en el amor. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Mi querido Aries, la Rueda de la Fortuna está totalmente a tu favor. Ya dije en el inicio, tenemos mucho fuego y tú eres fuego. Aprovecha el sol en tu signo que cambia a Tauro el próximo 19. Así que hoy 17, aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten y no platiques tus planes y van a seguir siendo tuyos. Para los Tauro, hay muy buenas oportunidades frente a ti. Quítate la antifaz de los ojos, ve las cosas como son. Esta luna creciente en Leo te favorece en tu casa de la economía, la vida profesional y reencontrarte con personas de tu pasado para iniciar algo en conjunto. Para los Géminis, wow. Júpiter te está dando todo, triunfo, éxito, abundancia, prosperidad y la luna creciente en Leo te aspecta perfectamente a ti, mi querido Géminis, que se llevan perfectamente bien los Leo y los Géminis. Así que no dudes absolutamente de nada y menos de tus posibilidades, todo lo contrario. Es tiempo de avanzar, de hablar, de expresar y de comunicar en toda la extensión de la palabra tus necesidades. Para mis queridos cáncer, tienes muy buenos aspectos, fíjate bien. Cuando la luna, que es tu luminaria, cambia y está de nueva a creciente, como es el caso, luna creciente en Leo te da alegría, te da felicidad, te da ánimo, te dan ganas de hacer cosas nuevas, diferentes, de hablar, de comunicar, de compras, ventas y demás. Sabemos que estamos en Mercurio Retrógrado, esto no quiere decir que no las hagas las compras o las negociaciones, simplemente dejas para el 26 o 27 de abril esas firmas de contrato importante. Dentro de tu hogar hay sorpresas que van a llenar tu corazón de mucha alegría, mi querido cáncer. Para los Leo, pues la luna está en tu signo, mi amor. Aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten. 3, 2, 1, acción, piensa poco, siente mucho, actúa bastante. Estás en una época muy adecuada donde todos los canales de abundancia están abiertos frente a ti. Así que momento de salirse de círculos de confort, hacer cosas nuevas y diferentes y te vas a divertir muchísimo para ti, mi querido Virgo. Tienes la fuerza, la energía, la entrega, el compromiso. Tienes todo para triunfar y para ganar. Lo relacionado con la casa de tu personalidad hay atracción, química, magnetismo y en el hogar tienes noticias que van a llenar tu corazón de muchísima alegría y te van a impulsar a hacer cosas nuevas y diferentes. Para mis queridos Libra, eres una persona con mucha fuerza, poder, energía, simplicidad, amoroso, con mucha atracción, química y magnetismo. El día 17, 18 y 19 son días muy importantes en tu vida porque vas a tener negociaciones, acuerdos, propuestas, cosas nuevas y diferentes antes de que casi entrando también al sol en el signo de Tauro se te van a abrir las puertas de par en par en lo profesional y en lo económico. Es tiempo de cosechar, mi querido Libra, para los escorpiones. Escucha tu voz interior antes de tomar determinaciones o decisiones que tengan que ver con relaciones sentimentales. Evita los celos en cualquier tipo de relación porque ahorita las oportunidades están a pedir de boca y muy favorables para ti. Si tomas conciencia de tu aquí, de tu ahora, de tu fuerza, de tu poder, de tu energía, de todo ese poderío que tienes, mi querido escorpión, te vas a dar cuenta que puedes abrir las puertas por más cerradas que se encuentren con tu astucia, audacia, conocimiento y ese carisma que te caracteriza. Para mis queridos Sagitario, pon una sonrisa en los labios y que nadie te la quite. Las personas pueden opinar absolutamente todo lo que quieran, pero ¿saben qué? Sagitario ni se incomoda ni le inquieta, porque si nuestro brillo les molesta, pónganse lentes. Mi querido Sagitario, buenas nuevas vienen a tu vida a partir de ya. La luna creciente te va a dar grandísimas oportunidades de hacer cosas en otras ciudades, en otros países, con cambios favorables en tu economía y también va a haber noticias lindas que van a llenar tu corazón de alegría y de felicidad, algo dentro de los miembros de tus seres amados. Para los Capricornio, enamorado, feliz, contento y realizado porque todo está funcionando totalmente a tu favor. Y no era para menos. Bueno, definitivamente todo lo que has sembrado lo debes de cosechar con esa capacidad, fuerza y energía y conocimiento que tienes, mi querido Capricornio. Pues definitivamente no es acción de la casualidad. Es el resultado de tu buen proceder, de tu entrega, de tu compromiso y de hacer que las cosas sucedan. Para mis queridos Acuario, analiza, observa y checa. Escucha tu voz interior antes de tomar determinaciones y decisiones, especialmente todas las que tengan que ver con tus seres amados y con tu vida profesional. A partir del 25 de abril, que ya esté Mercurio directo, vas a sentir un gran cambio en tu forma de ver la vida, pero sigue en los canales abiertos. Hay un gran abanico de posibilidades de hacer cosas nuevas y diferentes. Mi querido Pisces, la buena fortuna, la abundancia y la prosperidad, todo está totalmente a tu favor. Triunfo, éxito, abundancia, prosperidad y se marcan para los próximos 10 días. A partir del día de hoy, los próximos 10 días, donde traes la llave mágica para abrir cualquier puerta, por más cerrada que se encuentre, en lo económico, en lo laboral, social y sentimental. Quédate con nosotros aquí en hoy. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero el triunfo.